Los pronósticos se han cumplido. La formación de Pablo Iglesias se convertiría en la segunda fuerza política si hoy hubieran elecciones, superando al Partido Socialista. El Partido Popular ganaría las elecciones con el 27% de los votos. Son los datos esperados que hemos conocido hoy del CIS. Podemos sería la segunda fuerza más votada si se celebraran hoy elecciones generales. Según la encuesta de enero del CIS, el partido que lidera Pablo Iglesias se haría con el 23,9% de los sufragios, por delante del PSOE, al que el barómetro adjudica el 22,2% de los votos. En el primer puesto se mantiene el PP con un 27,3%. Son datos sobre estimación de votos. Sin embargo, en voto directo, Podemos se sitúa a la cabeza con un 19,3%, seguido del PP, el 12,9%, y del PSOE con un 12,4%. Podemos cree que los datos demuestran que el cambio político en España es irreversible. Por el PSOE, Antonio Hernando desconfía de las cifras. Entre otras cosas porque esa cocina coincide sospechosamente con la estrategia del Partido Popular, que es ningunear al Partido Socialista, que es el gran adversario político del Partido Popular. Otras fuerzas recuperan en enero parte de los apoyos perdidos. Es el caso de Izquierda Unida, que alcanza un 5,2% de los votos, y de Unión, Progreso y Democracia con un 4,6%. Ciudadanos consigue un aumento apreciable de votos, llega al 3,1%. En valoración de líderes, Pedro Sánchez supera en un punto y medio a Mariano Rajoy, si bien ninguno llega al aprobado. Sánchez obtiene un 3,68% y el presidente del Gobierno un 2,24%. El secretario general de los socialistas también supera a Rajoy en lo que a confianza ciudadana se refiere, aunque ninguno de ellos inspira mucha o bastante confianza a más del 15% de los encuestados. El CIS no preguntó en este apartado por Pablo Iglesias.